A ver, saluda. Pero coinciden en las casas de una mierda, ¿eh? ¿A dónde van? Es que la terraza está... ¿Vamos a la terraza? No, a la terraza. ¿Se las cursa de noche o no? Es que esta tiene que... ¡Saludad a Ruth Zaragoza! No me jodas que lo vas a subir. No. Que lo verás quieto de silencio. Y se hará para más. ¿Qué nos sentamos ahí? ¿Qué nos sentamos ahí? Vale.